Esta noche, bailabas Mira bien, todo mal y todo está al revés Tal vez no hay en la segunda vez para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caer esto importa donde esté sobre las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada, no te hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón a una sangre de dolor Yo timo en él un grupo de invidentes Se han callado en este mar, se han callado en este mar, se han callado en este mar De gente, nada importa ya, nada tiene su lugar Se puede respirar tanta desolación, de lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la protección Mira bien, todo mal y todo está al revés Tal vez no hay en la segunda vez para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caer esto importa donde esté sobre las ruinas de la torre de Babel Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas, no te sepas o te condenas Algunos en el alto, la boca de las penas Otros en el barrio, se les trocen las penas Rema, un buen palco se te quema No veo sangre en escena Lo que tú vas es por Jesucristo y me mando el emblema Me recojo y cambio el sistema Cielos, estúpidos e indiferentes Vas a cobrirme, ricos e indigentes Basto de cortar, que no sabe a dónde va Somos dichos de un ágebre siniestro Para apostar en pleno a nuestros muertos Juego de poder, sembrar fuego por doquier Los hombres de razón, especie en extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda el eco de la decepción Acúchate que se te acaba el tiempo Abrir los ojos antes del abismo Era lo mismo, tu sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo Y tu espalda dentro de la gente Pero que no acasen indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque al final quieras que paguen la cuenta Tópete hasta abajo, estamos llegando Quiero, quiero atrapar a la gente En el mundo enteero Que el mejor remix del mundo Hola, mi amor Y mi amor Y me puedes morir Y esta selva de cemento hay que resistir Y empieza a brincar para recibir Mira bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Se vive en guerra Pero por mi pierna No quiero verla caer Mira bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Pero por mi pierna No quiero verla caer Mira bien Como mal y todo está al revés Tal vez falle la segunda vez Para mirar las rosas rojas del edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caerás tu importa donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Oye, despierta, despierta tus valores, bro No dejes que tus sentimientos fueran Y enfócate en hacer el pie De España, es un chapa de victoria W con Yandel, David Fizbal ¡Fuego, fuego, 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 fuego!